Haber un cuore que llamaba tanto, que se perduco pervertirle. Si yo quiero hacer mi gente en mi una mano, que mi salto a mí se lo doy. Haber un cuore que llamaba tanto, que es aún vivo y no sabe quedarse en estos ojos. Mi leggi la mia vita e si è perduta senza te. 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 Senza te.